Muchas gracias, señor presidente. Vamos a adherir a las palabras del senador Cornejo del Departamento Güemes, que ya hiciera mención al Día Mundial del Medio Ambiente. Fue bonito como en toda la provincia, en cumplimiento de la Ley 8011, los alumnos del quinto grado hacían el juramiento ambiental o la promesa de cuidado ambiental. Nosotros en nuestras comunidades, esto viene a reafirmar la armónica relación entre los seres humanos y nuestro Pachamama, entre el Runa o la Guarmi y su Pachamama. Es cuidar este medio ambiente. En estos tiempos hay palabras más técnicas, como el cuidado del medio ambiente, como la sustentabilidad, algunos términos como la rotación de suelos. Todo esto nosotros ya lo practicábamos hace siglos, nada más con otro nombre. Lo practicábamos como los sembradíos atemporal, o los llamábamos los barbechos, que era el descanso de la tierra. El cuidado y el respeto hacia nuestros puquios o nuestros manantiales. Todo esto tiene que ver con otras palabras, pero no es otra cosa que cuidar a nuestra madre tierra. Por otro lado, señor presidente, también adherir a la manifestación del senador Calabro, del departamento La Caldera, en cuanto al día del periodismo. Saludo a nuestro departamento de prensa, que tanto nos ayuda en esta Cámara de Senadores, en la difusión. Saludo a todos los periodistas, sin distinguir entre aquellos que hacen buen periodismo y aquellos que hacen un periodismo amarillista. Deben, como decía el senador Calabro, algunos periodistas o algún periodismo, replantearse lo que hacen y cuál es su deber en la construcción de una patria más justa, más equilibrada y no justamente profundizar las grietas o los desencuentros que podemos tener en esta sociedad, más en estos tiempos donde las situaciones están hartos, difíciles. Y por último, señor presidente, también el día 10 de junio se celebra, se recuerda el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas y demás islas del Atlántico Sur. En esta Cámara de Senadores, hace muy poquito, relacionado con este tema, dictó una ley o aprobó una ley que luego ya fue promulgada por nuestro gobernador, en el cual nuestros veteranos de guerra, nuestros héroes, también están en condiciones de jurar que nuestros alumnos juren a la lealtad de nuestra bandera. Así que este es un simple reconocimiento a todos aquellos que mucho han hecho por esta tan mencionada soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador.